Se ha detectado una amenaza La maya de tus quince años me ha tocado a mí Para quererte, para soñarte Para calmar este corrector He perdido todo y ya no tengo nada Lo único que yo he hecho fue que ahora es que Como si te den mi vida Te matas y me dejas una vida Lo único que yo he hecho fue que ahora es que Tú como siempre llena de alegría Ves y yo, en la República Mira si te entes 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 Gracias.